Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, superar el miedo a salir de nuestra zona de confort. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos quedamos estancados en lo familiar y cómodo? Pues estás en el lugar correcto para descubrirlo. En este video, vamos a explorar este intrigante concepto desde una perspectiva amistosa y alegre, inspirándonos en la sabiduría ancestral de la filosofía estoica. ¿Cómo podemos vencer esos miedos que nos impiden crecer y evolucionar como individuos? Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y risas, mientras aprendemos juntos a abrazar la incomodidad y desafiar nuestros propios límites. Así que, toma asiento, dale play y prepárate para una dosis de positividad, y buen rollo mientras exploramos cómo dejar atrás el estancamiento, y abrazar un camino lleno de crecimiento personal. No olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos que también están listos para darle un giro a sus vidas. Comencemos este viaje juntos hacia una versión más valiente y audaz de nosotros mismos. Análisis desde la perspectiva estoica sobre la idea de permanecer estancado. Desde la filosofía estoica, que encuentra sus raíces en el pensamiento de filósofos como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, se puede realizar un análisis profundo de la noción de permanecer estancado, y la resistencia a salir de la zona de confort, los cuales vamos a dividirlos en cinco puntos. 1. Control de lo que puedes cambiar. Había una vez un sabio anciano que vivía en un pequeño pueblo. Sus vecinos lo buscaban constantemente en busca de consejo, ya que siempre parecía tener respuestas sabias para los problemas de la vida. Un día, un joven angustiado se acercó a él con un dilema. El joven le dijo al anciano, Me siento atrapado en mi vida, tengo miedo de salir de mi zona de confort y enfrentar lo desconocido. ¿Cómo puedo superar esta resistencia? El anciano sonrió y le contó una parábola. Imagina que estás navegando en un pequeño bote en medio de un vasto océano. De repente, una tormenta se desata y las olas comienzan a agitar tu embarcación. En ese momento, te das cuenta de que no puedes controlar el clima ni detener la tormenta. Sin embargo, hay algo que sí puedes controlar, la forma en que manejas tu bote. Puedes ajustar las velas, remar con fuerza y tomar decisiones conscientes para mantener el equilibrio. Si te concentras en lo que está fuera de tu control, como la tormenta, te sentirás abrumado y derrotado. Pero si te centras en controlar lo que sí está en tus manos, puedes enfrentar la tormenta con valentía y determinación. El anciano miró al joven y concluyó, Así es con la vida. No podemos controlar todas las situaciones que nos rodean, pero siempre podemos controlar nuestras respuestas y acciones. La resistencia a salir de tu zona de confort es como resistirse a ajustar las velas en medio de la tormenta. Enfócate en lo que puedes cambiar, tus pensamientos, decisiones y acciones presentes. Deja que el crecimiento personal emerja naturalmente a medida que navegas por las aguas de la vida con sabiduría y determinación. El joven asintió, agradeció al anciano y se fue con una nueva perspectiva, lista para ajustar las velas de su vida y enfrentar el futuro con coraje y confianza. Los estoicos abogan por el principio de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. En este caso, la resistencia a salir de la zona de confort es una manifestación de temores y ansiedades relacionados con el futuro, que están fuera de nuestro control inmediato. Desde una perspectiva estoica, se nos insta a centrarnos en nuestras acciones y decisiones presentes, permitiendo que el crecimiento personal emerja naturalmente a través de nuestras elecciones conscientes. 2. Aceptación de la incomodidad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven pastor llamado Alejandro. Siempre había soñado con explorar los picos más altos que se alzaban en el horizonte, pero el temor a lo desconocido, y la incomodidad de dejar atrás su rutina lo mantenían anclado en el valle. Un día, un anciano sabio del pueblo, conocido por sus enseñanzas basadas en la filosofía estoica, se acercó a Alejandro mientras observaba las imponentes montañas desde la distancia. El anciano le dijo, Alejandro, he notado que tus ojos siempre están dirigidos hacia esas altas cumbres. ¿Qué te impide explorar más allá de los límites del valle? El joven pastor suspiró y admitió, temo lo desconocido y me siento incómodo con la idea de dejar mi hogar. ¿Y si algo sale mal? El anciano sonrió con sabiduría y comenzó a contarle una parábola. Hace mucho tiempo, en otro pueblo, vivía un hombre que cultivaba flores extraordinarias. Pero notó que sus flores más hermosas crecían en el terreno más escabroso y difícil. Al principio, evitó plantar en ese suelo incómodo, temiendo el trabajo adicional y los desafíos. Un día, decidió enfrentar la incomodidad y plantó sus semillas en el terreno difícil. Aunque las plantas lucharon al principio, con el tiempo crecieron más fuertes y más resistentes. Las flores que cultivó en el suelo incómodo eran las más impresionantes y robustas de todas. Alejandro, así como ese hombre sabio, enfrentó la incomodidad y el miedo al desconocido. Las montañas son nuestro suelo escabroso, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Enfrentar la incomodidad es como plantar semillas en terreno difícil, al principio puede ser difícil, pero es el camino hacia el desarrollo significativo, y la belleza que sólo puede surgir de superar obstáculos. Con una nueva perspectiva, Alejandro decidió enfrentar la incomodidad y aventurarse en las montañas. A medida que ascendía, descubría no sólo la majestuosidad de los picos, sino también la fortaleza y la sabiduría que se forjan en la adversidad. Aceptar la incomodidad se convirtió en su guía hacia un desarrollo significativo y una vida más rica y plena. La filosofía estoica enfatiza la importancia de aceptar las cosas que no podemos cambiar. Permanecer estancado puede ser el resultado de evitar conscientemente la incomodidad y el miedo al fracaso. Desde una perspectiva estoica, se nos anima a abrazar la incomodidad como una parte inevitable de la vida, y a ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Evitar la incomodidad puede llevar a una vida limitada y empobrecida, mientras que enfrentarla con valentía puede conducir a un desarrollo significativo. 3. Virtud y crecimiento personal. En un tranquilo pueblo rodeado de campos verdes, vivía una joven llamada Sofía. Desde temprana edad, se sintió intrigada por la idea de alcanzar la virtud y el crecimiento personal, pero se encontraba atrapada en la comodidad de su rutina diaria. Un día, un anciano filósofo llegó al pueblo, y compartió con Sofía una parábola que cambiaría su perspectiva para siempre. El anciano le dijo, imagina un jardín lleno de flores hermosas y frondosos árboles. En el centro del jardín, hay una semilla pequeña pero especial. Esta semilla representa tu potencial para la virtud y el crecimiento personal. Sin embargo, para que esta semilla florezca en una planta fuerte y saludable, debe enfrentar desafíos y crecer a través de la adversidad. Sofía, intrigada, escuchó atentamente mientras el anciano continuaba su relato. Había una vez un jardinero sabio que plantó la semilla en un lugar soleado pero desafiante. A medida que crecía, la planta se encontraba con vientos fuertes y días soleados intensos. Aunque parecía más fácil plantarla en un rincón cómodo y protegido, el jardinero sabía que sólo superando desafíos la planta alcanzaría su pleno potencial. Sofía, así como esa planta, tu virtud y crecimiento personal requieren enfrentar desafíos. La comodidad prolongada puede ser tentadora, pero es como plantar la semilla en un terreno demasiado fácil. Evita el desarrollo de habilidades y la superación de desafíos que podrían fortalecer tu carácter. Inspirada por la parábola, Sofía decidió salir de su zona de confort. Comenzó a enfrentar desafíos, aprendiendo nuevas habilidades y abrazando oportunidades que le permitieron crecer como individuo. A medida que superaba obstáculos, experimentaba una sensación de logro y satisfacción que la comodidad nunca había ofrecido. Con el tiempo, Sofía floreció en una persona fuerte, sabia y virtuosa. Descubrió que la verdadera felicidad yace en el constante desarrollo del carácter y la búsqueda de la virtud. Desde aquel día, el pueblo recordó la historia de Sofía como un recordatorio de que el crecimiento personal sólo ocurre cuando nos atrevemos a desafiar nuestros propios límites. Los estoicos sostienen que la verdadera felicidad yace en la virtud y el desarrollo constante del carácter. Aquellos que se respetan a sí mismos, desde una perspectiva estoica, serían aquellos que buscan constantemente desafiar sus propios límites y crecer como individuos. La comodidad prolongada puede ser vista como un obstáculo para alcanzar la virtud, ya que impide el desarrollo de habilidades y la superación de desafíos que podrían fortalecer el carácter. 4. EL PAPEL DE LA VOLUNTAD En un pintoresco pueblo, vivía un joven llamado Martín, conocido por su amor por las historias y su deseo de alcanzar sus sueños. Sin embargo, Martín se encontraba atrapado en la monotonía de su vida, incapaz de enfrentar el miedo y la incertidumbre que venían con la búsqueda de sus verdaderas pasiones. Un día, un anciano sabio llegó al pueblo, y le contó a Martín una parábola que cambiaría su perspectiva. El anciano le dijo, «Imagina que en el centro de tu corazón hay una llama, una llama que representa tu voluntad interior. Esta llama es la chispa que puede encender el camino hacia tus sueños, pero sólo si la alimentas con la fuerza de tu voluntad». Martín, intrigado, escuchó atentamente mientras el anciano continuaba su relato. Había una vez un navegante valiente que deseaba explorar los mares desconocidos. Pero, en lugar de zarpar hacia lo desconocido, se quedó en el puerto, temeroso de las tormentas y la incertidumbre que podría encontrar en alta mar. Su barco se cubría de polvo mientras él observaba a otros aventureros partir hacia nuevas tierras. Sofocado por el estancamiento, el navegante escuchó la voz de su voluntad interior. A pesar del miedo, decidió levantar anclas y enfrentar las aguas desconocidas. En ese acto de voluntad, descubrió no sólo nuevas tierras, sino también una fortaleza interior que nunca imaginó poseer. Martín, reflexionando sobre la historia, se dio cuenta de que su propia llama interior estaba parpadeando débilmente. Inspirado, decidió cultivar su voluntad, enfrentando los miedos que lo mantenían estancado. Comenzó a perseguir sus pasiones, desafiando la comodidad de su rutina diaria. A medida que Martín nutría su voluntad, experimentó una transformación. Los desafíos ya no eran obstáculos insuperables, sino oportunidades para demostrar su fuerza interior y autodisciplina. Al enfrentar el miedo y abandonar su zona de confort, Martín navegó hacia un nuevo capítulo de su vida, lleno de descubrimientos y crecimiento personal. La parábola del navegante y la llama interior se convirtió en un recordatorio para todos en el pueblo de que la voluntad es la brújula que nos guía a través de las aguas turbulentas de la vida, permitiéndonos alcanzar nuevos horizontes y descubrir nuestra verdadera fortaleza. La voluntad desempeña un papel crucial en la filosofía estoica. Permanecer estancado implica a menudo una falta de voluntad para enfrentar el miedo y la incertidumbre. Los estoicos abogan por el cultivo de una voluntad fuerte que permita superar los obstáculos y perseguir el crecimiento personal. La superación de la resistencia a abandonar la zona de confort se convierte, así, en un ejercicio de fortaleza interior y autodisciplina. 5. El flujo constante de cambio. Había una vez un pequeño pueblo enclavado en un valle rodeado de imponentes montañas. Sus habitantes vivían sus vidas en armonía con la naturaleza, pero uno de ellos, una joven llamada Elena, se resistía al cambio con todas sus fuerzas. Elena temía lo desconocido y se aferraba a su rutina diaria como un ancla en medio del océano. Un día, un anciano sabio del pueblo, conocido por sus enseñanzas basadas en la filosofía estoica, se acercó a Elena y le compartió una parábola que le cambiaría la perspectiva. El anciano le dijo, imagina que la vida es un río en constante flujo. El agua fluye sin cesar, llevándonos a lugares nuevos y emocionantes. Algunos deciden construir muros y diques para evitar que el río cambie su curso, pero tarde o temprano, la fuerza del flujo siempre encuentra su camino. Elena, intrigada, escuchó mientras el anciano continuaba. Había una vez un pescador que entendía la naturaleza del río. En lugar de resistirse a su corriente, ajustaba sus velas y navegaba con el flujo constante. Aprendió a adaptarse a los cambios del río, descubriendo que cada giro y giro le ofrecía nuevas oportunidades. Sofía, así como ese pescador, aquellos que abrazan el flujo constante de la vida encuentran armonía con el universo. La resistencia al cambio es como intentar detener el río con las manos. Permanecer estancado va en contra de la naturaleza misma del cosmos, que siempre está en movimiento. Inspirada por la historia, Elena comenzó a reflexionar sobre su propia resistencia al cambio. Decidió abrirse a nuevas experiencias y desafiar sus miedos. A medida que fluía con el río de la vida, descubrió un mundo lleno de posibilidades y crecimiento personal. Con el tiempo, el pueblo vio a Elena transformarse de una persona temerosa del cambio a alguien que fluía con la corriente de la vida. La parábola del pescador y el río se convirtió en un recordatorio para todos en el pueblo de que abrazar el flujo constante del cambio no sólo es natural, sino también la clave para encontrar paz, y plenitud en el viaje de la vida. Desde la perspectiva estoica, el universo está en constante cambio, y la resistencia al cambio es irracional. Permanecer estancado va en contra de la naturaleza misma del cosmos. Los estoicos invitan a abrazar el flujo constante de la vida, reconociendo que el cambio es inevitable. Aquellos que buscan evolucionar constantemente encuentran armonía con este flujo, mientras que aquellos que resisten experimentan frustración y descontento. En resumen, desde la perspectiva estoica, permanecer estancado va en contra de los principios fundamentales de aceptación, crecimiento personal y virtud. Superar el miedo a lo desconocido, y abrazar la incomodidad se considera esencial para una vida plena, y en armonía con la naturaleza del universo. Y con eso, llegamos al final de nuestro viaje hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando la maravillosa idea de dejar atrás la zona de confort. Recuerda, la vida está llena de aventuras esperando a ser vividas, así que atrévete a dar el primer paso hacia tu mejor versión. Si te gustó este video y encontraste inspiración para enfrentar esos miedos que te detenían, dale amor al botón de like y compártelo con esos amigos que también necesitan un empujón positivo en sus vidas. No olvides suscribirte para más contenido lleno de buena energía y consejos para conquistar el mundo, o al menos tu propia zona de confort. Hasta la próxima aventura, amigos. Que el coraje y la alegría los acompañen siempre. Adiós por ahora.